Bienvenidos sean a esta espléndida función con la mejor lucha libre del mundo y en escena cuando vimos esa entrada de veras que están espeluznantes los espectros y le ponzoñé como dice Alfonso Morales vaya entrada tétrica de esta tercia de luchadores más allá de su estilo rudo no podremos negar Miguel Linares que son luchadores muy singulares en cuanto a su vestimenta algunos de ellos con herencias muy grandes, muy notorias y que pues están precisamente buscando divertir al aficionado esta es así la mejor lucha libre del mundo les saludamos con mucho afecto Miguel Linares en este que es el regreso al vetusto escenario de la arena coliseo Gracias Arturo Rivera, saludos cordiales doctor Alfonso Morales, bueno Arturo en un encuentro extraordinario de parejas lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo broncos como norteños los musculosos aureos dorado primero y dorado segundo por el bando técnico por el bando técnico alta luminosidad con los metálicos técnicos la divisa fuerte del cuadrilátero oro y un luchador abundante en recursos técnicos como el metal nacional plata y aparece referiando junto a Pompil el hombre de la certeza sobre el cuadrilátero siempre profesional y ecuánime don Roberto el güero rangel pues así están dados los ingredientes ese es el ecuánime Roberto el güero rangel también centro de polémica pues sin querer lo involucraron en la función de aniversario pero creo que su responsabilidad y alta jerarquía siguen vigentes vámonos a la primera caída que nos tiene para ustedes desde Comatepec Veracruz Miguel Hinares gracias Arturo aquí estamos instalados en esta arena coliseo de Perú 77 el supremo segundo frente a oro este es un duelo de acoplamiento la pareja de oro y plata frente a la pareja de los supremos el primero y el segundo un placer saludarte como siempre Raúl Sarmiento igualmente Miguel que tal amigos que siguen esta transmisión por el canal de las estrellas un placer en verdad saludar bueno pues se puso un poquito nervioso esta noche esta en esta oportunidad en esta función el señor anunciador el señor Gaitán decía dorado primero y dorado segundo no como ya explicaste bien mi querido Miguel son los supremos aunque son rudos los conoces muy bien discúlpame pero no los conocí bueno yo sé que sí aquí está oro frente al supremo segundo claro la lucha libre ha ido evolucionando doctor Alfonso Borales estamos en esta arena coliseo en aquella inauguración las luchas que se dieron en el 43 todas las luchas fueron en mano a mano ahora tenemos esta lucha en parejas ahora tenemos los australianos también y existen los relevos atómicos de 4 contra 4 así es el 2 de abril de 1943 se presentaron 8 luchas y en la lucha estelar apareció el impresionante enmascarado de plata el santo que asistía como retador del campeón mundial de peso medio Carlos el Tarzán López mi querido Miguel Hinaldo así es doctor aquí estamos en esta lucha de parejas han existido grandes parejas a lo largo de la historia de la lucha libre profesional mexicana como olvidar aquellas parejas dar ustedes al supremo primero el ex monarca de peso welter frente a plata estos luchadores ahora y plata este es el supremo vean ustedes este es plata precisamente mirad ahí retadora del supremo primero y está viendo hacia donde se encuentra la porra técnica y arriba los limpios claro que sí los técnicos los científicos los que tienen los cimientos de lo que es el pancracio todo el poder toda la fuerza sin necesidad de utilizar artimaña recursos ilegales cosas prohibidas nada la técnica a demostrar lo que es la lucha la auténtica lucha este es plata al fondo el supremo primero mayor experiencia eso sí del supremo primero la trayectoria bastante dilatada de este supremo primero un tirante al brazo mar ustedes como castigan esta tijera corta observa el supremo segundo allá al fondo oro un diseño de esta arena muy especial que le da también pues un ambiente único a lo que es la lucha libre estamos muy cerca del cuadrilátero claro ustedes castiga y la cabeza plata con la pierna con el pie está apretando la cruceta cambia ahora el panorama para cada lance siempre existirá la contra por eso siempre se dice que es el veneno y el antídoto la eterna lucha del bien y el mal el mundo de las llaves y contra llaves una presa de muñeca tirante al brazo del supremo ahí está la contra la encontró perfectamente plata cosa que no le gusta al supremo primero ahí está observa al rival atento con fin y a la izquierda Roberto el güero rangel el hombre de charcas con ingreso impresionante de oro allá se van las cuerdas hay más velocidad ya en este momento frente al supremo segundo se está sacando de lado perfectamente oro la salida de bandera se queda ahí en la orilla del cuadrilátero dar ustedes la evolución de oro va a las alturas a la tercera y ahí se lo lleva oro intercambio de golpes entre el supremo segundo y oro hacia afuera del cuadrilátero en la tarifa de protección supremo segundo amenaza a volar oro queda erizo en un intento simplemente pero la emoción empieza a subir de tono es apenas la primera caída y ya empiezan a agarrar su ritmo estos cuatro luchadores el supremo primero proyecta a plata contra los esquineros esos como colconcitos que ustedes ven en la orión de las cuerdas son los esquineros que protegen al luchador precisamente de pues un gol de una nación que pudieran llevarse al azotarse en esa zona donde están los tensores los saca de lado plata hacia afuera el supremo el estilo muy llamativo de esta pareja que nos ha llegado del occidente de nuestro México específicamente de Guadalajara Jalisco los supremos salió oro dar ustedes a este supremo primero proyecta a oro contra los esquineros y en este supremo primero hay espectacularidad es el sinónimo podríamos decir de oro y plata se han preparado para ser espectaculares y para muestra este botón así es dar ustedes mortal al frente y ahí queda el supremo primero entra el segundo falló ritmo formidable y se lo llevan en rana oro y plata a los supremos dos tres fuera bien la pareja de oro y plata en esta primera caída estilo vertigiroso de estos luchadores de esta pareja la pareja consentida de los aficionados son de los jóvenes luchadores que vienen empujando fuerte en el pancracio la baja de la repetición ahí está la rana bueno los ranas ahí de oro y plata para los supremos esta es la rana la creación de Emilio Charles y con eso estaban eliminando ya a los supremos claro mi recién casada ¿dijo el desayuno? todavía no ¿qué le molestará a Isabel? es tu aliento Rafael ese enjuague te deja olor a medicina usa Scope para un aliento fresco con olor a menta Scope mata gérmenes que causan el mal aliento como el antiséptico más fuerte wow tiene menta con chispa llegó el desayuno qué lástima usa Scope para un aliento con olor a menta no a medicina en dos sabores de menta hotel con la máxima calidad Ritz Acapulco lugar ideal para sus convenciones el sol y las estrellas al alcance de su mano de lunes a viernes las risas y la variedad usted las tendrá en el canal de las estrellas los lunes y jueves dibuje una sonrisa y olvídese de los problemas con los coniquísimos sketch de su amiga Anabel los martes para ese mal humor consulte al único especialista en señoras es el doctor Cándiro Pérez y al terminar si usted quiere de todo un poco pues diviértase con Alejandro Suárez y César Bono en todo de todo el miércoles visite a una familia divertidisma donde el papá es mamá al mismo tiempo es papá soltero y al concluir conozca los casos más conmovedores del sexo débil en mujer casos de la vida real el viernes conozca las historias que se tejen día a día en la telaraña porque usted es nuestro espectador favorito nos esforzamos por darle lo mejor claro en el canal de las estrellas bien amigos estamos instalados en esta arena coliseo de Perú 77 una excelente entrada en este viejo local adelante rudo Arturo Rivera gracias Miguel cuando ahí veíamos la belleza que asiste a las arenas y también vemos el fallo de los hermanitos supremos y a volar oro vaya manera tan espectacular aquí lo van a proyectar su hermano le dice usted regresesela y ahí está cumpliéndoles uno hacia abajo y el supremo dos también es buen hermano lo acompaña vea usted que espectacular estilo y por andarse burlando pues ahí lo pillan lo pescan y el hermano se enoja y por qué me pateas y soy el mayor parecía que volaban no señor oro y plata están siendo muy aplaudidos y es que este estilo de lucha vaya que emociona Raúl Sarmiento que emociona en verdad Arturo Rivera y es que esta pareja de oro y plata pues son de las jóvenes promesas en cuanto a parejas por parte de la empresa mexicana de lucha libre y pues se necesita mucho para vencerlos vamos a ver si los supremos tienen esa suficiente calidad porque no es sencillo en definitiva que van a poner a prueba toda su capacidad y toda su experiencia de estos supremos pero vamos compraron liebre y les dieron un gato pero un gato fino de angores porque les está saliendo pues todo mal no como lo planearon pues si pensaba y pensaba salida de bandera y vamos a ver si ahora si cumple ese intento de vuelo pues solo lo espanta y nuevamente el símbolo de la espectacularidad de plata que ingresa y dice oro pues me toca con usted señor supremo uno el dos este es el dos perdón y ahí lo toma por la esquina pues lo vimos aparecer fugazmente y el tigre hispano pues estaba como referee anunciado pero estaba el güero de Rangel y Pompí güero observó nada más el golpe y aquí se emociona la porra ruda porque por fin le salió una a los supremos al supremo segundo y le dice a la gente que lo sigue que lo apoya le damos más pues vamos por él y ahí es proyectado oro y otra pasada sí señor y aplaude su hermanito querido en la esquina y mientras está haciendo ahí pues malabares entra el hermano al relevo porque con el ingreso de plata la cosa se estaba poniendo fea ahí está lo recibe con una palmada en el pecho de esas que dejan color rojito Raúl sí de verdad de esas de que arde en verdad el pecho y ahí está el supremo primero trabajando fuerte y al ingreso precisamente decíamos del supremo primero que es el más ancho el más robusto para que usted nos va a identificar exacto este que está en escena y que está un poco más alto ese es precisamente el supremo primero que anda desatado poniéndole ejemplos a su hermano de lo que debe de hacer hermanito mira como se trata a este metal que es la plata y ahí lo tienen pues hasta dos castigos rápido dejan a plata fuera de acción rápido porque se dieron a la tarea de hacerlo coordinados estos supremos proyección no, no fue pasada pero una caída terrible la que se lleva ahí oro y pues lo van a dejar listo para que venga ya la decisión definitiva lo mandarán fundir para hacerlo moneditas de recuerdo en los bautizos ese es lo que quiere acabar o quieren que acabe su contrincante vaya que lo traen mal los supremos el primero lo toma y le dice vamos a ver es usted muchachito ni tanto ahí lo dejan sentón uno dos tres que paso tan chévere el de los supremos en esta segunda caída se están poniendo hacia el lado rudo se coordinaron bien los hermanitos y dejaron listos para que los vayan a vender como pedacería a oro y plata pues lo quiere sacar su hermano del cuadrilátero pero no lo deja el supremo primero y dice ah te quieres venir con todo y él hay las dificultades del bueno Rangel y de Pompín la segunda caída para el bando de los rudos estos hombres que suelen participar en concursos de físico constructivismo y pues no no les va nada más porque trabajan bastante el gimnasio y venga y valga la recomendación de nueva cuenta para todos los pequeños ellos llevan muchos años haciendo esto les costó también muchos años llegar a donde están vean la espectacularidad de su físico pero lo trabajaron ustedes mejor estudien niños no los imiten admírenlos pero jamás quieran hacer lo que ellos hacen ellos son profesionales de este trabajo silbatazo ya para lo que será la caída definitiva oro y plata , quieren la revancha quieren la venganza la traman vamos a ver si los supremos quieren o se dejan doctor Alfonso Morales gracias, gracias Arturo Rivera señoras y señores tercera caída tercera aquí vámonos con este supremo el día de hoy el número 12 es el que está bregando frente a plata este par de excelentes luchadores que tienen casi 10 años de vigencia luchística 10 meses perdonen usted ningunos 10 años casi 10 meses de tener vigencia como dueto y son verdaderamente espectaculares aquí están golpeando a uno de los supremos este es el supremo número 2 lo lleva directamente al toque de espaldas para que aparezca la sapiencia de un hombre Miguel Hinares que fue físico constructivista y que fue campeón nacional así es un arca de peso welter este supremo primero hombre surgido de las filas del físico culturismo un amante del gimnasio este supremo primero orgullosamente regio montano las patadas de canguro directamente de plata cuando aquí golpea con el puño derecho este rudo de 7 suelas este rudo que lo manda directamente al choque del ángulo hoy par de oficiales estelares poncho ramírez pompín homónimo del gran caleta del enorme maestro de la tauromaquia donde quiera que se van alfonso ramírez el calecero lo recordaremos como un artífice de la tauromaquia en nuestro país el otro Roberto el vuelo rangel aquí vámonos para que vean ustedes esto que se llama el suple a base de fuerza a base de resiedumbre venga le dice el dos mientras tanto aquí nos vamos con este hombre que va con el candado volado directamente sobre plata al fondo discutiendo poncho ramírez pompín pero se está revelando mientras tanto este es el apunte de raúl así es alfonso morales bueno pues la lucha realmente resultando rápida movidita y ahora que y estando presente en los supremos creo que es un buen momento para informar que a finales de este mes de septiembre tendremos ya el segundo concurso de físico y culturismo organizado por la empresa mexicana de lucha libre esto está a cargo de fuerza guerrera y claro tendremos esa información en el momento oportuno mientras tanto golpeando con el puño derecho oro oro directamente con este supremo dos que lo va al choque del ángulo mientras tanto aquí continúa la acción mientras que aquí va la catapulta directamente aquí va el toque de espalda el reguilete y directamente la quebradora un reguilete verdaderamente maravilloso este es el supremo más nuevo este es el supremo más novicio mientras tanto que aquí aparece el indiscutible espaldas de auténtico chifonier metiendo por ahí el tackle para que este supremo nos haga recordar esas impresionantes luchas con el dorado esas luchas con el dorado que fueron extraordinarias salidas de bandera sobre la tercera con plancha maravillosa esas patadas de canguro y ahora el que va a volar en un tope verdaderamente que proyecta con tope y cae como plancha recordar a los luchadores que le dieron auge a la lucha y que fueron vinculados a este metal precioso donde quiera que esté el solitario el luchador de oro Miguel será recordado como el pionero si así es una de las figuras grandes aquel Roberto González el solitario el hombre que hizo escuela doctor mientras tanto aquí aparece este supremo supremo añejo este supremo que es el hombre que tiene más militancia luchística es el hombre de la experiencia el supremo primero este es el supremo dos el que están conectando ahí desde la tercera primero en derecho primero en tiempo dice un principio legal de la jurisprudencia metiendo ahí los antebrazos fuertes unas patadas con una movilización extraordinaria el candado que va directamente para que vean este lance maravilloso quedó corto que bárbaro impresionante qué manera de proyectar ahí cuando queda lastimado y Poncho Ramírez Pompina ahí está indicando que este oro y plata están resultando vencedores en esta tercera caída mientras tanto vamos a ir a la repetición un mortal atrás que vean la forma en cómo lastimó el brazo izquierdo de Supremo pero con esa habilidad que le caracteriza de inmediato le lastimó el brazo y de inmediato fue a planchar mientras tanto le recordamos que por Televisa está la mejor lucha libre del mundo